Ah, bueno, sí, sí, tranqui, tranqui. No, te quiero... Saraseando. Lo que guste, sí, sí. Tranquilo, yo también puedo sarasear hasta que esté. Bueno, saraseando, estirando un poco el tiempo. Yo también puedo sarasear hasta que esté, claro. ¿Qué sería? Chamullando, vendiendo humo, una frase muy usual en el fútbol. ¿Qué quiere decir sarasa? ¿Cuál es el sentido de este término? Bueno, es toda una discusión, ¿no? ¿De dónde viene el origen? El diccionario de Noticiero 12, definición de sarasear. El ministro estaba en condiciones de sarasear tranquilo. Para la RAE es hombre afeminado. Uh, bueno, parece que atrás el diccionario. Pero no es la sección mayoritaria, ¿no? El sentido que comúnmente le damos. En el lunfardo, sarasa con Z, palabras sin sentido que carecen de correlato o conexión con la realidad. Argumentación vacua. Discurso inconsistente o incomprensible. Ahí tendemos a sentirnos más identificados, ¿no? Sí, ciertamente más parecido. Lo que pasa es que explican bien, muchas sarasas me hacen. A veces, para enfatizar, se usa duplicado o triplicado. Es como si a nosotros, el sentido que le dio a sarasear el ministro Guzmán, nos avisaran, se nos cayó el móvil que estábamos por presentar, estiren. Estira, hagan tiempo en cámara porque la nota que venía no puede salir y uno estira. Y por allí estira sin elementos importantes, sin nada trascendente para decir. Solamente va ganando tiempo hasta que esté eso. Bueno, dio la sensación de que a eso se refería Guzmán. Claro, porque... Tranquilo que yo sarase un poco hasta que, en definitiva, bueno, larguemos con todo. Había un problema técnico, justamente. No estaba listo el PowerPoint en el cual él iba a apoyar su exposición. Bueno, la definición de Martín Guzmán, entonces, de sarasa, con ese en el sentido que él la usó, es tirar hasta que esté el PowerPoint para presentar el presupuesto 2021. En realidad había un inconveniente, el técnico informático no tenía listo el PowerPoint y lo que Guzmán quería transmitir era que estaba en condiciones de aguantar con su discurso sin esa apoyatura. No es de los furcios más graves que hayamos conocido y mucho menos. Nada grave, pero fue una apostilla ciertamente jocosa. Vamos a repasar otras apostillas. Ha habido, ¿eh?, ejemplos, antecedentes de este tipo. Gente con responsabilidades de gobierno que dice cosas sin saber que podía ser escuchada, que su mensaje iba a tener repercusiones, que iba a ser difundido. Claro, el que viene, el que viene, me parece, no sé qué pensar, Federico, es más grave que el de Guzmán, ¿no? Vamos a prestarle atención a lo que dijo la ministra de Seguridad de la Nación, que le decía al gobernador Tucubán en relación a un debate sobre si había que formar una especie de comisión con opositores para discutir temas relacionados con la seguridad. O sea, la ministra, sin saber que se la estaba escuchando, decía lo siguiente. ¿Viste cuando estaba la idea de que hubiera una agencia federal de su comunidad para darle participación a la oposición? Y también se ha dado un consejo. ¿Y este que falta todo eso? Fortalecer el consejo de la economía. Internativa. Vos tenés que poner a alguien que lo escuche. Exacto. Tienes que poner a alguien que lo escuche, que lo atiende, después hacemos lo que nosotros queremos. ¿A quién? La sinceridad brutal, la honestidad brutal de Manzur, ¿no? Claro, que le decía, pone a cualquiera, total, después hacemos lo que queremos. Y el caso más recordado, que tuvo repercusión internacional, un ex ministro también de Economía, un ex ministro de Hacienda, del gobierno de Cristina, el antecesor de Axel Kicillof, Hernán Lorenzino, que le estaba dando una entrevista a un canal de televisión griego, y la estaba pasando mal, le estaban preguntando por la adulteración de cifras de la inflación que practicaba el Estado argentino en aquella época. Claro, ponían el dedo en la llaga en el INDEC, en el famoso INDEC manipulado. Y Lorenzino estaba tan incómodo que dijo esto. Le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No sé, no sé, no sé... ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí. Sí, me quiero ir. Sí. No, no, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Sí. Sí. ¡Gracias!